Hoy es un día austero, pero es un día de una profunda luz, después de una inmensa oscuridad. Viernes Santo, día que indiscutiblemente ha marcado la vida de muchos, la vida de la historia. Viernes Santo, cuántos pinceles se han inspirado en expresar el Viernes Santo de Jesús. Sobre todo su cruz, que es realmente esa cruz que para nosotros es un signo permanente de amor. Pero hoy te invito, sobre todas las cosas, primero, para que ojalá a un nivel personal o en familia, te leas el capítulo 18 del Evangelio de San Juan, la narración de la pasión de Jesús. Jesús, sí, léela, léela serenamente, léela pacientemente, meditándola en tu corazón y luego compartiéndola con las tuyas. O bien, a las tres de la tarde, anda a la celebración de tu parroquia, porque en casi todas las parroquias del mundo, a las tres de la tarde, conmemorando aquel Viernes Santo y aquella hora tres de la tarde, se hace la celebración de la pasión del Señor. Escuchar la lectura de la pasión y luego la comunión, comunión solemne, comunión que debe traernos a nosotros una inmensa paz. Por eso te invito entonces, para que, sobre todo, leas la pasión de Jesús. Te invito para que nos quedemos con un pequeño párrafo. Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, y para que la escritura se cumpliera hasta el final, dijo, tengo sed. Había allí una vasija llena de vinagre. Empaparon, pues, una esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús, todo está cumplido. Y, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos hace bien meditar la pasión de Jesús. Primero, porque ahí descubrimos el extremo del amor divino. Cómo Dios viene, te busca, da la vida por ti, en Jesús de Nazaret, la segunda persona de la Santísima Trinidad. En segundo lugar, nos enseña cómo debemos reaccionar frente al dolor, frente a la persecución, frente a la muerte. Hasta poder llegar un día a decir, todo se ha cumplido. Padre, todo lo que quisiste conmigo, lo he cumplido, lo he vivido. Y por eso, inclino mi cabeza y me entrego a ti para siempre. Este Viernes Santo, ayuno y abstinencia. Lectura de la pasión de Jesús y, sobre todo, estar pendientes de tanto amor de Dios para aprender de Él y vivir al menos esas mínimas partes de lo que Él nos da y nos enseña. Nos bendiga el Señor este día tan especial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.